A punto de caer en abandono se encuentran 120 contenedores mismos que según las autoridades de la Dirección Ejecutiva de Ingresos contienen mercaderías de tecnología de primera como televisores y otros mismos que están abandonados en la aduana de Toncontin. Públicamente le solicitamos que se acerquen, estamos listos para la revisión. Entendemos que la presa se ha dado también porque algunos importadores, no todos, algunos estaban esperando el retiro de la Fuerza Nacional Antievasión. Esto no va a suceder, la fuerza continúa permanentemente en las aduanas del país. Así se esperaban el retiro de la fuerza. Continuamos, les pedimos a todos los importadores que a través de sus agentes aduaneros procedan a ordenar que la mercancía sea aforada. Las autoridades de la DEI dieron a conocer los nombres de estas agencias aduaneras que tienen contenedores en la aduana y que hace varias semanas no los reclaman. A las agencias aduaneras internacionales, Arevalo Zúniga, Junior, Océano, Omega, Barrientos, Deras, Tábora, Marnels, Chirinos, Erazo, Marco Tulio Gutiérrez, aduaneras y representaciones de Honduras, agencias aduaneras navieras nacional, RPG, agencias aduaneras Henry Arevalo, Caribbean Customs, Vesta Customs, Cervola, Espinal, Guillermo Pineda, agencias aduaneras Rolando Erazo, la Avilés, la Henry Asociados, la Enrique y Asociados, la 2000, la agencia aduanera Zúniga y la Wilson Mejía Reyes. Según las autoridades de esta dirección, durante este mes de marzo, se pretende recaudar en impuestos solo en las aduanas unos 2.189 millones de dólares. Desde Notifides les invitamos a fomentar una cultura por la paz. Con imágenes de Amílcar Sánchez, les informó Ingrid Almendares.